Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el jordán Navegar y cruzar el jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra O si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor No es lo que logre yo temer Ni aun lo que pueda ser No es que merezca yo su amor No es que merezca yo su amor Porque he sido un vencedor Él me ama Solo por una razón No fue No fue Que primero yo fui a Él Y luego Él vino a mí No hay ninguna condición Para tener su amor Él me ama Él me ama Solo por una razón Mi gran necesidad Mi despalidez Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Su amor me curó No me condenó Y en su corazón Amante me aceptó No me condenó No me condenó No me condenó No me condenó Yo no creo Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Con tantas preguntas, ¿qué debo llegar? ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? No es imposible, notar el dolor, que destruye tu interior. ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza, que reviva mi dolor. Y las horas que pasan, es como un día largo, que destruye tu amor, y te hunde más en el dolor. Levantate joven, no sigas caído, Dios sabe cuánto has sufrido. No importa, no importa cuán lejos has sido, Él llega sin condición. Aunque hayas llegado, a sombras y olvido, su amor alcanzará tu aviso. Su gracia será tu abrigo, resabrando a tu corazón. Hay tantos jóvenes que sufren hoy, ocultados sin temor, rodeados de abismo, desconsolación, que no encuentras solución. Hoy joven te dijo, un nuevo día he llegado, donde puedas comenzar. Todo va y olvido, Jesús lucha a tu lado. Levantate joven, no sigas caído, Dios sabe cuánto has subido. No importa cuán lejos has ido, Él llega sin condición. Aunque hayas llegado, a sombras y olvido, su amor alcanzará tu abismo. Su gracia será tu abrigo, resabrando a tu corazón. Levantate joven, levántate joven, no sigas caído, Dios sabe cuánto has sufrido. No importa cuán lejos has ido, Él llega sin condición. Aunque hayas llegado, a sombras y olvido, su amor alcanzará tu abismo. Su gracia será tu abrigo, resabrando a tu corazón. Su gracia será tu abrigo, resabrando a tu corazón. Su gracia será tu abrigo, resabrando a tu corazón. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. El final ya está cerca, sonará la trompeta, y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey. Es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Dios. El final ya está cerca, sonará la trompeta. Sonará la trompeta, y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. 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 Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. 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 Es la solución, transformando nuestras vidas con un toque de amor. Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te hallará a vencer, a vencer Yo quien le encontré, te puedo decir Que el camino es, sí, verdad, solo es Que el amor de Jesús es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te ayudará, sí, a vencer, a vencer Dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te ayudará, a vencer, a vencer Dale tu corazón a Jesús, a Jesús Él te ayudará, a vencer, a vencer Muchas veces estoy tentada, cada día al caminar Muchos son los sufrimientos, a vencer Muchos son los sufrimientos, que hay problemas de alrededor Mas en Dios tengo confianza, que en mí Él me guiará Y en Él la esperanza tengo hoy Suficiente su gracia para mí De su amor participo yo aquí De su amor participo yo aquí Soy feliz Soy feliz Él sabe 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 En mi ser, al saber, al saber, que su gracia abundante es para mí. ¡Gracias por ver el video! Poderoso Rey de Reyes, grande y vencedor, y en la primera vez, la primera vez que yo lo vi correr. Cuando me alejé, su corazón me quebranté. De sus ojos derramaba lágrimas, y en la primera vez, la primera vez que yo lo vi correr. Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió. Dijo, vuelve a mí, y él se recostó. Con sus brazos de amor, nueva ropa me dio. Dijo, vuelve a mí, y ante él me arrodillé. Cuando él corrió, cuando me alejé. Su corazón me quebranté, de sus ojos derramaba lágrimas. Y en la primera vez, la primera vez, la primera vez que yo lo vi correr. Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió. Cuando él corrió, dijo, vuelve a mí, y ante él me arrodillé. Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió. Dijo, vuelve a mí, y él se recostó. Con sus brazos de amor, nueva ropa me dio. Dijo, vuelve a mí. Dijo, vuelve a mí, y ante él me arrodillé. Cuando él corrió, Jesús corrió hacia mí. Gracias hoy, a Jesús que allá en la cruz, se ofreciera a morir, ocupando mi lugar. Él llevó esa pesada cruz, a hombros sin temor, todo lo hizo por amor. Ahora yo, entrego mi corazón, reconozco, mi Señor, que sin ti yo nada soy. Por eso, vivo por Jesús, mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con él. Y ahora soy feliz con él. Vivo por Jesús, mi amigo, la joya más preciosa. Soy para él. Gracias hoy, a Jesús que allá en la cruz, se ofreciera a morir, ocupando mi lugar. Él llevó esa pesada cruz, a hombros sin temor, todo lo hizo por amor. Ahora yo, entrego mi corazón, reconozco, mi Señor, que sin ti yo nada soy. Por eso, vivo por Jesús, mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con él. Vivo por Jesús, mi amigo, la joya más preciosa. Soy para él. Vivo por Jesús, mi amigo, la joya más preciosa. Vivo por Jesús, mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con él. Vivo por Jesús, mi amigo, la joya más preciosa. Vivo por Jesús, mi amor, la joya más preciosa. Vivo por Jesús, mi amor, la joya más preciosa. Vivo por Jesús, mi amor, la joya más preciosa. Vivo por Jesús, mi amor, la joya más preciosa. En la oscuridad de la noche, la tristeza y la soledad Solo la luz brilla sin ser, visible a los ojos del mundo La del corazón, el corazón de Él Que arde de amor, lo puedes creer y puedes contar con Él Así es, Dios Una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Así es, Dios Una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Así es, Dios En tinieblas yo caminaba Y me diste tú la luz mayor Cuyo resplandor y la del amor Que puede transformar este mundo Tú eres mi Señor, el Dios de Abraham Dios de Jacob, también de Moisés Y quiere ser el tuyo también Dios Es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Un vacío convertido en amor La paz en el fracaso Un te quiero a mi lado Así es, Dios Así es, Dios Así es, Dios Así es, Dios Dios Es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se apaga, un latido eterno de amor Dios Dios entiende tus tristezas, Él ve tú llorar Él te consuela y dice, contigo voy a estar Como buen pastor nos guía, nos da su protección Paz perfecta Paz perfecta da tu alma, amante salvador Él me sostendrá, Dios me guiará Tomará mi mano, nos dice aquí estoy Dios que por mí murió, que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad Cuando en la lucha falte toda nuestra fe Si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel Hoy concédeme tu gracia, amante salvador Él me sostendrá Él me sostendrá, Dios me guiará Dios me guiará Tomará mi mano, pues dice aquí estoy Que por mí, que por mí murió, que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad En horas de angustia, conmigo Dios está No tengo dudas ni temores, refugio en aflicción Él me sostendrá, Dios me guiará Dios me guiará Tomará mi mano, pues dice aquí estoy Que por mí murió, que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad Dios me llevará Dios me llevará Dios me llevará Dios me llevará Hasta la eternidad Dios me llevará También, saluda Amén. Cada día vuelvo a despertar por su poder y su voz me llama cuando ve que caeré, encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán y como la nieve tu pureza me darás, con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Si miente de Abraham, el segundo de la trinidad, el excelente, 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 el El segundo a la Trinidad, Él es el alfa, mi origen, el Señor y el final El creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador Mesías, Dios, el príncipe de Dios, el Señor y el Señor, el Señor y el Señor El segundo a la Trinidad, Él es el alfa y omega, el creador, eterno Rey El Mesías, Señor y Salvador, el canto soy, Dios de Abraham Él es el alfa y omega, el creador, eterno Rey, mi origen, el Señor y el Señor Señor omnipotente, siempre el labio mío, flores te dará Santo, 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 te adoro reverente Dios en tres personas, bendita Trinidad Santo, 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 la gloria de tu nombre Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar Santo, 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 te adorará todo hombre Dios en tres personas, bendita Trinidad Santo, Santo, Santo Señor Omnipotente Siempre el labio mío Lo moreste cara Santo, Santo, Santo Te adoro reverente Dios en tres personas Bendita Trinidad Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo ¡Santo Dios! Quiero alabar hasta que caiga el sol Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía cantarle Hoy te adoramos, Rey Lento para ir a creer en el amor Tu nombre es grande y tierno es tu ser Por lo que eres y por lo que harás Muchas razones para alabar Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía cantarle Hoy te adoramos, Rey Cuando venga el día en que mis fuerzas Más falte y llegue el tiempo de partir de aquí Mi alma te adorará sin fin Dándote gloria por la eternidad Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Como nunca alma mía cantarle Hoy te adoramos, hoy te adoramos, Rey Hoy te adoramos, Rey Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo, hoy te adoramos, Rey Hoy te adoramos, Rey Hoy te adoramos, Rey Hoy te adoramos, Rey Alabar a Jehová Aleluya amén Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya amén Alabar a Jehová Naciones todas, pueblos todos alabables Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya amén Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya amén Si alguna vez te sientes solo Si algo te sale mal Si alguna vez te han derrotado Y los amigos se van Recuerda que no estás solo Que Cristo está contigo Y defenderá su mano Para encontrar en ti a un amigo Y lucharás Y lucharás Contra el viento y la tormenta Lucharás Y lucharás A pesar de los problemas Lucharás Necesitas Necesitas confiar en él Necesitas orar con él Necesitas amarlo ya Necesitas confiar en él Necesitas orar con él Necesitas amarlo ya Necesitas amarlo ya Necesitas amarlo ya Necesitas amarlo ya Me guía Él con cuanto amor Me guía siempre mi Señor Al ver mi esfuerzo en serle fiel Con cuanto amor me guía Él Me guía Él, me guía Él Con cuanto amor me guía Él No brigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor En el abismo del dolor O en donde brille el sol mejor En dulce paz o en lucha cruel Con gran bondad me guía Él Me guía Él, me guía Él Con cuanto amor me guía Él No brigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor Tu mano quiero yo Tomar Jesús y nunca desmayar Mi senda junto a ti Y correr pues eres tú Me guía Él, me guía Él Con cuanto amor me guía Él No brigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor Y mi carrera al terminar Y así mi triunfo al realizar No brigo dudas ni temor 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 Pues me conduce el buen pastor No brigo dudas ni temor No brigo dudas ni temor Haz de mí una ofrenda De adoración a ti Escógeme y úsame Para exaltarte a ti Yo solo quiero cantar Para ti Señor Para ti Señor Y mi vida entregar Como ofrenda de amor Mi quebranza Y mi vida entregar Como ofrenda de amor Mi quebrantado corazón Lo rindo a tus pies Lo entrego totalmente Como tu siervo fiel Abre tú mis labios Y yo te alabaré Yo te alabaré En sacrificio mío Te doy todo mi ser Abre tú mis labios Abre tú mis labios Y yo te alabaré Yo te alabaré En sacrificio mío Te doy todo mi ser Yo te alabaré Yo te alabaré Gracias por ver el video. 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 Con sus luces que brillan. Esas luces gigantes. Veo a la gente. Tras el pecado. Sus caminos. Aleluya. Sí señor. Y nada en el mundo. Y si hay nada en el mundo. No perdonarás. 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 Oh si Señor, es verdad, lo podemos ver todos los días, este es el Edén de Satanás, almas perdidas, sin esperanzas más, pero nosotros tenemos una esperanza esta mañana, más a mi alma, gracias Señor, Dios ha dado con Él, esperanza de vida, en un mundo mejor, si Señor, y falta muy poco, para llegar al Señor, este segundo de la pared, su frontera cruzaré, cruzaré la frontera, esta tierra de muerte, viviré para siempre, en un mundo nuevo, que espera por poder, viviré para siempre. Frente de la vida eterna y de toda la vida. Gracias Señor, debe todo corazón, tu piega inagotable, se deleita en perdonar, sólo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar, de los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar, de los cielos descendiste porque nos tuviste amor, tierno te compadeciste y nos diste tu favor, toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu Espíritu los dones y de toda santidad, guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, salvador.